Hola, estamos aquí en una ranked y bueno, vamos a jugar con Swain Toth, con el cojo este que va con garrota, y nos enfrentamos a Heimer Toth, y bueno, de primer ítem, seguramente me hago el gested este, este que hace. Me ha dado oro de gratis, y bueno, voy con runas de oro, para intentar hacerme cuanto antes los ítems, por eso he empezado también con el objeto de support, y así tener antes los ítems y poder carrilear esta partida. Venga, vamos con el cuervo este ahí, que nos sigue. En verdad, lo que está roto de Swain es el cuervo, no el tío, ¿sabes? Venga, hay que hacerse esto, Unko, deja del tío ese. Mira el cuervo como pega. Vale, pues nada, vamos contra Heimer, que Heimer, pues bueno, es un pesado, pero bueno, vamos a Swain, ¿sabes? Y bueno, he ido con Swain, porque ha pillado a Heimer, y he dicho, pues venga, con el pájaro le destruyo las torres, y cuando tenga el ulti, también se las puedo destruir, así que, perfecto. Y nada, con este tío, pues poco a poco. Que me vas a matar a básicos, no lo crees ni tú. Pero nada, poquito a poco, si él me pusea, perfecto, así Unko puede venir. Yo voy a aguantar hasta el level 6 aquí. A ver si no me echa base hasta el level 6, sería perfecto y... Aunque tenemos terpea, así que tampoco me importa, así, me hace mucho daño. Queríamos matar las torres estas pesadas. Pip, pip, pip. Vale. Ahí estamos, molestamos con el cuervo un poquito. Y vale, me está puseando, me parece bien. Pero te puedo reventar la cara, niño. Ahora no, pero más adelante se la reviento. Me da igual que me pusee, porque ya sabía que me lo iba a hacer. Por eso me he puesto las runas de oro. Por si pierdo minions, lo recupero con la pasiva del oro, ¿sabes? Y a tomar por culo. Así que... No le va a valer de mucho pusearme. El cabezón alienígena este. Es un alien. Madre mía. Qué feo es el mamón. Toma, cuervo. A los cuervos no les gusta... Los aliens, como tú. Le ha ganado un mal. Le tiramos el cuervo, luego la E. Y le vamos bajando la vida, poco a poco. Y tiene pociones. Mi objetivo no es matarle, es aguantarle, básicamente. Luego al partir de level 6 y tal, pues... Le intentaremos matar cuando tengamos objetos. Ahora tampoco es que merezca mucho la pena. Y no puedo, porque no tengo daño suficiente. Le puedo desgastar, eso te digo. Vale. Primera sangre del mono. Bueno. Lo intenté. Madre mía, lo que se ha comido ahí, le daño. Está tocado. Pero no tengo mana. Si viniera el mono, le podríamos matar. Pero no sé si va a venir. Está en base, creo, ahora. Venga, está bien. Está tocado. O sea, le tenemos jodidos, se tiene que ir a base o tomarse las pociones, que no se las toma. No sé por qué. Si para baitearme o yo qué sé. Pues tonto, básicamente. Pero vamos, que a mí me da igual. No... No me importa no matarle. Yo ahora mismo estoy farmeando de gratis. Vale, tenemos el ulti. Con el ulti podemos recuperar un poquito de vida. Si no os deja el pesado este. Como está la maquinita también de los huevis. Vale, podemos ir a base ahora cuando él se vaya o... Ahora mismo podría ir y comprarme el catalizador este. Para que cada vez que suba de nivel, pues... Me dé como una poti. Venga, el pájaro le destruye a las máquinas. Que no le gustan las máquinas al pájaro, hombre. Bueno, no vamos mal. Quizás el mono debería gankear. Podría haber gankeado. Cuando estaba tocadísimo de vida. Pero bueno. No ha podido. O no ha dado tiempo. Venga, perfecto. Bueno, podemos ir a base, yo creo. El tema es que si él no se va... Yo puedo seguir aquí, ¿sabes? Tengo dos mil de oro. Vale, el Kacis está ahí. Yo no voy a ir, amigo. No tengo maná. No sigas, mono. No sigas. Te la van a liar. Nada, yo puse el cuervo y poco más, amigo. No puedo... No me voy a suicidar ahí para matar a nadie, ¿sabes? El problema es que ahora me van a divear, posiblemente. Me está puseando el mamón. No sé si estará aquí el Kacis o no. Hay que tener cuidado. Pero bueno, si me matan, me matan. Yo tengo que farmear esto... Como sea. Vale, me voy a ir a base. Espero que no me venga nadie. Vale, nos vamos a comprar... Esto. Más esto. Y nada, vamos a volver. Vale, ahora estamos poderosos. Realmente este tío no tiene mucha cosa que hacer ahora. Contra mí. Es difícil que me mate. Y una vez tenga el objeto este de... De gested... Vamos, no nos mata ni Dios. Vamos a poner esto aquí. Vale, hemos aguantado el principio. Que era lo más complicado, quizás. Así que nada. Ahora puedes aguantar un poquito. A ver, este tío... ¿Qué se estará haciendo? Vamos a desvile a la torre. Supongo que se estará haciendo AP. ¿Qué es a la máquina? Vale, sí. Se está haciendo AP. Pues vale. Si te haces AP, te voy a reventar la cara. A lo mejor él también, pero bueno. Pero me tiene que dar. Pues ok. Ahora sí le podemos ganar. Pero hay que... Aceptar un poquito el combo. Ahora le voy a pusear yo. No, le he jodido bastante ahora mismo. El problema es que el pájaro este chupa mucho más nada, ¿sabes? Venga, está tocado el tío. Le tenemos jodido. A mí tampoco me obsesiona matarle. Lo único que quiero es joderle. Y ya está. Vale. Flash. Perfecto. Vale, el Kacis está en medio, así que tampoco hay problema. Nada, no le mato. Está jodido. No sé si gasto TP el antes. Es lo que no sé. Bueno. ¿Le puedo divear? Sí, pero tampoco me la quiero jugar demasiado. O sea, quiero decir. ¿A qué? Le voy poniendo los cuervos y ya está. Vamos a guardear por si viene el otro tonto. Está tocaísimo, tío. Ahí viene justo el otro tonto. No le mata. No le mata al cuervo, en serio. No le ha matado el cuervo. Pues nada. No, hoy me viene este. Pues nada. Justo me viene el Twister Fail en la cara y me mata. Pero estaba Nibia Fequé. Pero bueno. Pues nada, mala suerte hemos tenido ahí. Realmente, el Heimer estaba tocadísimo. Le tiré el cuervo y no le mató el cuervo. Y nada. El Twister Fail pues tiró ulti y me mató. Tampoco me acordaba que tenían un Twister Fail, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Pero vamos, le estamos ganando a Heimer. Tampoco. Le estamos ganando más o menos la partida. El Gunko lo está haciendo bien. A ver si a Nibia deja de estar a Fequé y ya está. Yo ya tengo el primer objeto, ¿sabes? Ahora mismo aguanto bastante. Y meto bien. Vale, se ha hecho el Relay. Vale. Y pesadito, amigo. Que no me vas a matar. Vale. Vale. Casi le mato al Kacis. ¿Lo habéis visto? O sea, le he dejado tocadísimo al Kacis. El Kacis se ha quedado a nada de morir. Pero claro. Y el Heimer antes. O sea, estoy teniendo un poco de mala suerte. En plan, que se están quedando tocadísimos. Y el Gunko no ha venido ni una vez a gankear. Pero bueno, ahora viene Manosmar. Le debería matar, vamos. Yo creo que puede. Solo. No hace falta que vaya yo, ¿no? Es que yo me tengo que curar un poco aquí. Bueno, pues no la ha matado ni nada, pero bueno. Está bien. Déjalo, déjalo. Vete, Gunko. Al final le va a matar al Gunko. Es tonto. Que no, amigo. Uf. Ah, vale. Que estaba el Kacis ahí. ¿Lol? ¿Cómo que estaba el Kacis ahí? ¿What? No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha matado? Estaba el Kacis aquí campeando. No entiendo nada. Me va a matar. Ay, bueno. Lo mata en la hora. Bueno, pues nada. Uno por otro. En verdad ha salido bien. Porque él ha matado al Kacis. Y luego hemos matado al Gamer. Está bien. Vamos a hacernos esto para aguantarle más. Nos haremos el cetro abisal. Y bueno, de momento vamos bien. Tampoco. También hemos tenido un poco de mala suerte. Porque ha habido una ocasión en la que hemos podido matar a Gamer. Otra ocasión en la que hemos podido matar a... A... A Kacis. Es que, bueno. También ha sido un poco unlucky, ¿no? La partida. Bien. Podemos ir a... A ayudar un poco a Bot. Tengo TP, así que volveré con el TP. Y vamos a ayudar un poco aquí. A ver qué tal. Vamos a hacernos el dragón. Ya que estoy aquí. Me quieren matar a este. Vale. A por ellos, a por ellos. ¿Dónde está? Mátalo. Bueno, está bien. A ver, yo me haría el dragón y me iría con el TP a Todd. Pero si no se hace el dragón, pues... Nada de nada. No he venido para nada, ¿sabes? Se ven peleando ahí. Vale, pero nos hacemos el dragón. Objetivos. Algo. No hacéis nada, chicos. Vale. Bueno, me voy a ir a Todd. A ver. Es que... Si no hacen el dragón ni hacen nada... Yo me voy a Todd y ya está, ¿sabes? O sea, es que tampoco voy a estar ahí. He ido a ayudar, ¿sabes? Pues nada. Pues a seguir con el tío este. Aguantar su pulseo pesado. Bueno, se podían haber hecho el dragón y no se lo han hecho. Mi equipo también ahí ha estado un poco dormido, ¿sabes? Han ido a por las kills. Le ven de... A por... A por los objetivos, ¿sabes? Bueno, este tío está jodido. Le puedo matar, pero al desgaste un poco. Pero bueno. Como antes. Ahora se han hecho ellos el dragón. Es que también un poco... Me están cagando a mi equipo. Es que yo he ido antes para nada. Lo que os digo. He ido para nada. Y ahora le he regalado el dragón. Pues nada. Dejad de cagarla. Me quita mucho báful apel, tío. Pero yo también le quito. Necesito, a lo mejor, un objeto más para matarle. O dos. Pero una vez tenga el cetro abisal... Yo creo que lo puedo matar con el cetro abisal. Pero lo necesito. Ah, sí, mirad. Está jodido, o sea. Vale. Si viene aquí el bunco, matamos a este. El kathis está aquí en tot. Lo acabo de ver. Con el war que teníamos ahí. Lo he visto. Así que, bueno. Si viene el bunco, lo matamos. Mira. Viene aquí a divearme. Sí, sí. Me vas a divear. Hasta luego, totito. ¿Qué ha hecho? Divear a un swain. Tú estás loco, niño. Pues nada. No puedo ir porque están las máquinas, amigo. Me van a reventar. Vale. Podemos volver a base. Y nada, pues nada. El kathis la ha cagado. Me ha diveado. Como creyéndose aquí un dios. Está flipado de la vida, ¿sabes? Le enganché con la W y ya está. Y estaba muerto, ¿sabes? A ver. Esto no está mal, pero... Pierdo daño. Quiero esto. Pero como no podemos, pues nos haremos en medio zonias este. Y botas de estas. Venga. Necesitamos meterle un poquito más de caña a la partida, ¿no? Draven va 1-3. Va mejor la Miss Fortune que él, ¿sabes? El tío este va a morir, ¿eh? Como no se vaya, va a morir. Te lo digo así. O sea, ya estás un poquito cansino. Estás un poco cansino y cuando te pones cansino, pues te hago así y... Y ahora, ya está luego. Te gato las máquinas que quieras, pero da igual. Es que se ha puesto cansino el Heimer, tío. Y ya está, se acabó la película. Otro tonto que se pone pesado. Se va a ir, ¿vale? Con la bomba esta que hay aquí, seguro. Bueno. Por lo menos se han tirado en medio. Hemos matado al Heimer. Perfecto. Vamos, bien. El tema, el Kha'Zix ahora. ¿Lo matan? ¿O lo mato? Vale, gracias por la kill. Ok, pues vamos a pusear esto y ahora mismo la partida está muy a nuestro favor. Nos hemos llevado ya tres kills. Y bueno, este tío vendrá ahora mismo, supongo. Ahí está. Tenemos red. Le podemos reventar. Bueno, el red ahora... A básicos. Mira, mira, está jodido, eh. Este tío está más jodido ahora que nadie. Vale. Draven no sé para qué viene aquí, pero bueno. Supongo que para tirar la torre o yo qué sé. Pero hay que matarle antes al tonto este. Bueno, han muerto en medio. Kha'Zix viene. Hay que matar a Kha'Zix. Cuidado que te matan, Draven. Cuidado que te matan. Bueno. Cuidado que te mata la torre. Madre mía. El Draven se la está jugando, pero vamos. No sabe cómo. Vale, tenemos el centro abisal. Tenemos el Zonias. Necesito tirar la torre de Todd. Está ahora mismo la fiesta aquí, ¿sabes? Vale, píllame, Thresh. Si quieres. Vale, me pillas y qué. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir? ¿Que quieres morir? Pues muérete. Ah, pues no se muere. Aguanta mucho el tío. Bueno, han venido tres tíos, pero van a morir ahora. Va el Gunko. Así que no pasa nada. Les va a salir caro. Ah, se ha salvado al Heimer por la lámpara del otro. Pues nada, el Todd hay que tirarlo. Yo tengo TP, así que debería caer el Todd. Y bueno, pues podemos ir Teragón después. No sé. Vamos a ver. Yo ya tengo los dos objetos que quería. El G3 este y el Cetro Avisal. Así que yo ahora mismo soy una bestia. Solo me faltan Zonias y poco más. Y vale, vamos a esperar un poquito. Vale, podemos ir al Dragón. Pero voy a tirar el TP aquí porque la está liando a la gente. Ahí estamos. Bueno, está bien. Me tiramos al Heimer. TP por Heimer no está mal, ¿no? Está flipando. Bueno, están muertos, pero vamos a matarlos. Pues nada, han matado al Dragón ellos. Bueno. Pero da igual. Vamos a tirar la torre, si podemos. ¿Queréis liberar a ese tío? Pues lo liberamos. Vale. Iros, iros. ¿La puedo liar? Pues no sé si se la puedo liar, no. Pues nada, hemos estado allí mucho tiempo en todo. El Draven estaba por ahí perdido en el mapa. En fin, pero bueno, tenemos el Zonias. Tres objetos. Venga. De gratis. Lo en medio se está puseando. Bueno. En verdad la partida está equilibrada, ¿eh? Vamos 18-18. Pero... Da igual. Yo creo que esta partida está ganada. Aún así. Vale, vamos a ver. ¿Revienta a Miss Fortune? Madre mía. El... Draven se la ha jugado muchísimo. Vale, a ver. Podríamos ir medio o al tot. A ver si el Gunko me cubre el tot, para que no tire torre el tío este. Vale. Bien. A ese tío le podemos matar, realmente. Bueno. Bueno. Viene otra vez este. Nada. Están aquí todo el rato en tot. Pues nada. Ah, me da igual, porque aguanto un montón ahora. Así que... Yo ahora mismo soy inmortal. Ahora mismo con Zonias, Tetra Vissal, tal... No me mata nadie, ¿sabes? Vamos a comer esto. Vale, vamos a matar a Draven. Amigo. Yo no tengo TP ahora, así que tengo que seguir aquí puseando. Ah, el Jaime está en medio. No me he enterado. Me van a matar. Pero ya no me tengo que... Ahora me tengo que quedar puseando aquí. Amigo, lo siento, pero no me he enterado de la película. Y encima no tenía TP, pues nada. Ahora es mi culpa también de no seguir al Jaime. Cuando ellos pelean ahí en medio, sin ningún tipo de motivo, ¿sabes? A ver, que es mi culpa que no le he seguido, es cierto, pero... No sé, ¿sabes? La estáis cagando también vosotros ahí en medio, no sé qué hacéis. Nada. No me mata ni de coña. Mira, mira. Mirad lo que aguanto, ¿eh? Vale. Soy de oro, amigo. Ok, vale. He estado bien. Nosotros aguantamos un montón, así que es que da igual. Ahora la cosa es que nos hacemos. Esto no está mal. Para curarnos más. Vamos a por esta tía. Tengo TP, así que puedo volver con mis compis. Ahora sí puedo ir en equipo, pero antes no. Voy a tirar la torre, pero bueno. Que la tire. A lo mejor tiro TP ahora, ¿sabes? Voy a pusear un poco más. En verdad, ahora sí que nos necesitan. Me ayuda porque la Miss Fortune no estaba. Eso sí, ahora se tienen que ir. Ya se tienen que ir. Iros. ¿Por qué no se van, tío? Es que... Luego le dicen que la cago yo, ¿sabes? Ahora se tienen que ir. ¿Para qué voy a ir yo ahora? Es tontería, ¿sabes? Si han tirado el inhibidor, vete. Ya está. Has hecho lo que tenías que hacer, ¿sabes? Es que la gente a veces también es tonta. Se queda ahí... Sin ningún motivo, ¿sabes? Ahí. Venga, matamos a este pesado. Puedo contra a estos, ¿eh? Ahora Miss Fortune. Y aquí dice Fade. Puedo contra todo. Esto es una bestia, ¿qué te crees? En el Let's Game esto mete unas hostias. Y aguanta más que nadie. Vale. Le podría matar, pero paso de él. Voy a pusear. Pues ya está, vale. Ahora algún con no dice nada, ¿no? Ahora han cagado ellos. En verdad, ahora han peleado cuando no tenían que pelear. Han tirado el inhibidor, te vas y ya está, ¿sabes? No te tienes que quedar ahí como un tonto. Pero bueno. Se va a hacer el dragón. Tú estás flipado, ¿no? Vamos a matar a este. O que le mata el dragón, ¿sabes? Nada, yo me tengo que ir a base a comprar. Es hacer que me quede. Venga, voy a quedar... Es pesado, no por otra cosa. Vamos a ir a por este. Vale. ¿Vuelta? ¿Vuelta? Ahora me curo aquí. Una arrendección. Vale. Vamos a ir a hacer esto porque me viene perfecto. Y nada, aquí, aquí. La verdad es que... Esto aguanta muchísimo, ¿eh? Esta mierda. El pajarraco aguanta, pero vamos. Lo que no está escrito. Es que encima te curas un montón, ¿eh? Vale, vamos a por la torre esta y... Yo iría varón, la verdad. Es que... Ahora mismo, como está la partida, un varón. Ganamos y ya está. Es que tampoco hay que darle muchas más vueltas. Yo tengo TP, así que si eso vuelvo. Vale, nos hacemos esto... Para curarnos muchísimo más. También nos podemos hacer esto. Y ya tenemos la full build. Es que fijaros. En 32 minutos ya tenemos toda la build. Vamos aquí. Quería matar a la Miss Fortune, pero vale. Vamos a matar a esta. Vamos a morir a Miss Fortune. Este Fade. Bueno, matamos a las tres. Ya vamos a ver. Vale, pues... Está bien. O sea, es que yo ahora mismo... Soy inmortal, ¿sabes? Ya tengo todos los objetos. Casi. Y encima... Y encima... Casi level 18. Vale. Segundo inhibidor. Mátalo. Y nada, podríamos ir Valor o no terminar la partida directamente. Vámonos a irnos. Podemos ir top también. Esto se va a generar. No me deja atacar todavía. Nada, vámonos. Tampoco vamos a morir a lo tonto. Está bien. Tenemos un inhibidor tirado. El segundo estaría mejor, pero bueno. Y nada, partida que pinta GG, ¿no? Yo creo que tampoco ya hay muchas cosas más que hacer. Está muerto Heimer. Vale, ha tirado Flash. Pues nada, crees morir. Has vuelto. Has vuelto porque has querido. Yo no te obligué. Venga, vamos a tirar la torre de top. Está bien. Nos curamos con la rendición. Voy a haber tirado a Zonias, pero bueno. Paso. Oh, ahora sí que sí. Zonias. Ahora sí estoy muerto. Pero da igual. Bueno, es último objeto que nos podemos hacer el filo de la reina. Nos podemos hacer, vamos, lo que nos dé la gana. Con el equipo que tienen ellos. Es que da igual. Me hago el Relay para ralentizar más. Venga. Y una poción y ya está. Pues nada, vamos a acabar la partida. A ver si Draven tira el segundo inhibidor. Y podemos ir Baron. Es que el Baron ahora mismo ya es acabar la partida. Pero supongo que no hace falta. Pero tiran el inhibidor, hijos míos. Madre mía. Vale, bueno. Pues ya ha salido bien. Vamos a hacernos esto y ya tenemos full build en 36 minutos. Mirad. Y nada, Gigi, hemos terminado la partida. Ya está bien. Un poquito con Swain. Y nos vemos en otra. Si termina esta gente. Pues sí. Nos vemos en otra. Gigi. Y nos vemos en otra.